Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y bueno, hoy os voy a hacer un vídeo un poco diferente, os voy a llevar conmigo a un desfile y vais a poder ver como me maquillan, como me peinan, la ropa que me ponen y bueno, nos vemos en un rato. Y vamos a empezar con el peinado, Alexander Cosmetic fueron los encargados de peinar y de maquillar, quiero darle las gracias a mi peluquera Jessica por ser tan simpática conmigo y tener tanto cuidado con mi cabello. Como podéis ver, el sitio estaba bastante lleno y tuve el placer de conocer a muchas personas y reencontrarme con otras. Cuando vi el peinado que tenían que hacerme, la verdad que tenía un poco de miedo, pero mi peluquera me aseguró que con los productos que habían utilizado, mi cabello no sufriría daño alguno. Y debo decir que al día siguiente simplemente me duché y mi cabello volvió a ser el mismo. Quiero darle las gracias a Alexander por contar conmigo en este proyecto. Gracias a mi colaboración me llevé bastantes regalos, os lo enseñaré más adelante. La cosa era dar forma a todo mi cabello y en el escenario hacer el peinado, así que si me veis con pelos de loca es porque todavía no estaba peinada. Bueno, y así acabó mi cabello, ¿qué opináis? Ahora vamos a empezar con el maquillaje. De eso se encargaba Liliana, Lili para los amigos. A ella ya la conocía y me alegré muchísimo de volver a verla. El look que tenían previsto era de un estilo bastante ochentero. Me maquillaron los ojos con un estilo muy extremado y utilizando diamantina. Además de que también me pintaron los labios de rojo. Y aquí es cuando subimos el escenario, para que nos hagan el peinado delante del público. A mí me hicieron un peinado con mucho volumen y simulando una cresta. La laca que utilizan ahora conmigo de la marca Alexander es una pasada. Hace que el peinado dure todo el día. No deja el cabello acartonado y tiene un olor que me encanta. ¡Suscríbete! 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 es el resultado. Yo la verdad que me quedé muy contenta y me divertí mucho. Fue un peinado totalmente diferente a lo que yo suelo hacerme. Ahora lo único que quedaba era desfilar un poco y hacernos muchísimas fotografías. Llevábamos la ropa de la tienda Next, unas gafas Kipper de la óptica de sanadería del Besós y unas bambas de la zapatería Richard. Fue un día bastante movidito, pero la verdad que me divertí muchísimo. Aquí estoy contentísima porque me regalaron un lote completísimo de productos de la marca Alexander. Y bueno, como ya dije, además del lote de productos de la marca Alexander, nos regalaron la ropa que llevábamos de la tienda Next, las gafas Kippers de la óptica de sanadería del Besós y un bolso que me irá genial para la playa de la zapatería Richard. Muchísimas gracias a todos por estar un día más conmigo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.